En un camión pasajero, besos que van pa' Sonora Yo iba a alcanzar un sueño, cuando subió la señora Con un ruso paso, me miró, me mirá, el que ha estado llegando Llegando en los coches, yo voy bien de los morales Le pregunté que dónde era, me dijo que debes robar Es que iba pa' mandar a él, a visitar esos barrios Llegando en los coches, yo platicamos muy bonito Me gusta un ser para mí, y se me arruinó un poquito Pero en Santa Clara, se le dijo dar un besito Y se me arruinó un poquito Y se me arruinó un poquito, donde sea En Santa Clara y en Santa Clara, se me arruinó un poco Para el viento lo encontrará Guarimas y puerendo de azul, no creen que el río ha quedado Escurriente, gracias a la prensa en el río ha quedado Y al cantarle a su su canso de castor, su lindos Ahí quedamos, camión pasajero, saludos a mi compa